Esto es Z de Ubalaire. Oigan, el tema de hoy, odio a mi vecino. Sí. El hecho de odiar a un vecino tiene que ver con muchas cosas, güey. A veces porque no decae bien nada más de vista. Coincides con él o con ella en el levador y es como... O por algo que hace, dice, deja de hacer o deja de decir. Así que, ¿han tenido, tienen o han sido los vecinos odiadores u odiados? Yo sí. ¿Cuál de las dos? Ambos. Tú mames. Sí. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho seguir las reglas. Entonces, mi... ¿En dónde? No sean locos. Mi lugar de estacionamiento... Los visteses descongelándose hay. El que entendió, entendió. No se dijo nada, ¿eh? Alta comedia. La monetización sigue. Alta comedia. El placer por la comedia también. El lugar que tengo de estacionamiento... El mejor eufemismo, sí. Solo hay tres lugares de estacionamiento que dan hacia la calle. Sí. Hace cuenta que la entrada de mi edificio son los... La entrada larga, el saguán largo, llamémoslo. Dijo saguán. Saguán largo, en donde hay tres carros, ¿no? Para salir a la calle. Uno de ellos es el mío. Y hay un saguán pequeño. Es una pequeña puerta en donde solo cabe un carro, pero te lleva al estacionamiento subterráneo, en donde están los otros 47 carros. ¿Es ventaja eso? Es ventaja porque al final yo no tengo que estar abajo, mover carros, bla, bla, nada más prendo el coche y me voy. El problema es que al estar en esa posición es muy común que los vecinos se pongan en la entrada, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, toda la perra noche. Y entonces cuando tú sales, ves un carro enfrente. Que obviamente es del mismo edificio. Es del mismo edificio y tienes que decirle a la policía, ¿le puede llamar por favor al del carro? Le llaman al del carro, baja. Entonces, lo que antes era una salida de 30 segundos para... Ya se convirtió en veinte. Se convirtió en por lo menos mínimo diez minutos de tú sentado en tu carro. Supongo que hay una cámara de seguridad afuera de tu edificio. No, le dicen al policía. No, no, no. Es pregunta. ¿No hay una cámara de seguridad afuera de tu edificio? ¿Podrías pasar con una llave y ponerle un bonito mensaje a la gente que deja su carro disturbando? Te voy a decir qué sucedió. No hagas eso, güey. No, no. Es una pregunta. No, te voy a decir qué sucedió. Es pregunta. No estamos incitando a nada. Llego yo. Llego yo. Seguimos monetizando. En cuanto me estaciono, se estaciona la vecina enfrente y le digo, vecina, pero yo nada más voy a dejar mi súper y voy a volver a salir. Entonces la vecina me dice, bueno, pues entonces cuando salgas me llamas. No es cierto. Y le digo, pero son tres minutos. O sea, vecina, son tres minutos. Mira, cállate, no voy a discutir. No es cierto. Te digo, cállate. Cállate. ¿Por qué? Cállate, no voy a discutir. Se sube. Entonces yo digo, bueno, ya hay una multa establecida porque lo establecimos en la junta de vecinos, que yo sí voy. Ella es dueña o es inquilina? Es dueña. Llega y hablo a la administración. Y digo, oye, pasó esto y precisamente porque no cobras las multas, güey, es porque pasan estas cosas. Si multaras, nadie se estacionaría. Pero al momento en el que nada más das advertencias que son de chocolate, pues saben que se pueden Yo estoy enojado por lo de cállate. Y pueden gritarme cállate cuando ellas quieran, ¿no? Bueno, sucede. Llamo a la administración. Todavía bajo a los tres minutos, como prometí. Espérame, perdón. Nunca dijiste qué le contestaste de inmediato, ¿no? No le contesté. Digo, cállate. ¿Y tú? ¿Te callaste? ¿Hiciste caso? Sí, hice caso y dije, no voy a tener problemas. ¿Pero le dijiste? Sí, le dije. ¿O lo pensaste? No, no, no. Sí le dije, ¿sabe qué? No voy a tener problemas. Esto ya lo hablamos con la administración. Ok. Entonces ya. Señora de más o menos, ¿cuántos años? Tiene como, ponle unos 63, 65. Y venía con su hija y todos así tipo mago. ¿De cuántos? Ya sabes. Ajá. Chacalancillas. Yo no sabía, la verdad. Chacaléctrics. Sí, no tenía idea que había mucho chacalesto. ¿Y usted cómo pagó el departamento, señora? Ya después, ya después, es que yo me llevo muy bien con mis vecinas. Entonces ya después mi vecina me dijo, es que ¿sabes qué? Es este, jubilada de teléfonos. Entonces ya ahí tiene todo sentido. Tu vecina fue muy chingo, ¿no? Sí. Es que no sabe. Entonces, ya de por sí, esa vecina conmigo tenía cierto resentimiento. Porque cuando yo adquirí el departamento, mi departamento tiene terraza. Uy. Entonces, como que me estuvo cazando desde que vio que me mudé. Ella no tenía terraza. Me estuvo cazando, cazando. ¿Por qué no le alcanzó? Subo a mi terraza. Chacaláctrics. Entonces estoy ahí haciendo cosas en mi terraza y ella sube como nada más viendo así como, oye, es que nada más para decirte. Invasión a la propiedad. Huelas o río. ¿Por qué? No me dice, me dice, es que Edgar, el anterior dueño de mi departamento, Edgar me dejaba pues colgar mi ropa en la terraza. Así como, ya sabes, me lo comentó. No, es cierto. A ver, la anciana que te dijo cállate. No, pero esto es previo, es previously on anciana. No, 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 pero es la misma anciana. Sí, sí. La misma anciana que dijo cállate, te sugirió que le dejaras colgar su ropa de una señora de 68 años en tu terraza. En lo que va la historia, sí. Sí. Es como, ah, hola de nuevo. Ahí ya van dos cosas que me hacen pensar en muchas cosas que desmonetizarían este podcast. Es correcto. No las digas. Pero busca un eufemismo como el de los visteces. Y entonces yo le dije, ah, en ese momento me super agarró en curva, me super agarró en curva, no sabía qué decir. Entonces dije, bueno, a ver, abrió la conversación diciendo, Edgar me dejaba colgar mi roplego. Es que Edgar es bien buena onda. Por eso murió. Ah, no es cierto, no se murió. Tengo una pregunta. ¿Cómo puede ella tener acceso visual a tu terraza si está abajo? Porque mi terraza no es de las que tiene acceso directo desde el departamento. Yo salgo de mi departamento y subo a… ¿Y solo es una? Solo es un piso. O sea, no hay como que… Son tres terrazas. Son dos terrazas y luego enfrente otras dos y así. Son tres terrazas. Las del último, en el último piso hay tres departamentos. Esos tres departamentos somos los que tenemos terraza arriba. Ya. Entonces, pero cualquiera puede subir, vaya. Técnicamente sí. Ajá. Entonces ya subió como, ay, es que estoy viendo el sol. O sea, ¿pueden subir a tu terraza sin pedos? ¿Tienen acceso? No, porque mi terraza tiene un acceso con llave que no permite que suban. Estúpidas. Ajá. Entonces, nada más pueden pasar a cierta parte de la azotea que es el pasillo común que conecta las tres terrazas. A oler terraza. Yo me pondría de acuerdo con tu vecina, que te cae bien. Y un día, que esa anciana se la encuentre en el pasillo, ambos dos, le dijeras algo así como, oye, ¿qué tal sentiste de que te haya dejado tender toda tu ropa ese día que hacía un chorro de calor? Y la anciana caminando así como que, ah, maldito. O peor aún, o peor aún, oye, cuando puedas, vuélveme a pasar tu ropa para que yo la tienda en la volancia. Oye, qué solazo, se secó rapidísimo la ropa. Y ya están tus hot dogs también, ¿qué te dice? Ay, sí, pero sin pan. Aquí viene el momento ya rasposo de la conversación porque la vecina... Ya cuando bajamos, dice. Sí, no. Entonces, desde que le di la negativa para tender su ropa en mi terraza... Ya estaba, en otra actitud. Traía como una actitud ahí rara. Es la misma vecina. Es que, ve, te juro que en mi edificio, te lo juro, se los juro, a las tres personas que me han encontrado esperando un Uber afuera de mi casa y me han dicho oso hombre, podrán saber que mi edificio no es vecindad como sonaría esta vecina. O sea, pero bueno, me tocó nada más con... Edificio, bien. Es un edificio, bien, güey. ¡Bien! Y ya ha pasado también la misma vecina. Un día como a las nueve, diez de la noche, alguien estaba martillando en su departamento. ¿En su departamento? No, en alguien, en el departamento de alguien. Ah, ok, ok. Entonces, yo creí que ahí se habían encontrado los lazos otra vez porque ella subió muy enojada a mi departamento a decirme, oye, no es posible, ¿qué está ahora? ¿Estás construyendo? ¿Qué está ahora? ¿Estás haciendo? Yo tengo que dormir, le hago vecina. Son las siete de la noche. No soy yo. Le digo, no soy yo, pero si quiere, encontramos al culpable. Estoy teniendo relaciones sexuales. Y no con usted, no sea así. No, pero ya lo pensé. ¿Qué, tener relaciones con ella? Mi cuarto es el que está arriba de su cuarto. Entonces, es obvio pensar que eras tú. Sí. Ah, ya. Pero bueno, a partir de hoy, pues voy a tener relaciones sexuales con más sonido para molestarla. Con un martillo. ¡Ah, te amo mucho! Como Lloyd y Hal cuando no puede engarchar, que todo se convierte en… Total, que fuimos a buscar al vecino que hacía ruido juntos y yo dije, esto ya se ensambló, somos una vecindad bien, estamos en una buena vecindad, digámoslo. O sea, los unió la aberración hacia el ruido a esa hora. Ajá. Y ya buscamos al vecino que estaba al lado de ella, fuimos y dijimos, oye, déjame la obra. Y ya, después, eso pasó. Volviendo ahora al presente, hace dos semanas, cuando fue todo lo del carro, bla, bla. Bajo a los tres minutos y le digo al policía, pues llámele, porque pues como le dije, tres minutos me iba a tardar para irme. Bueno, se tardó quince en bajar totalmente con propósito. Y entonces cuando bajo… Al drede, que dirían ciertos estados. Se baja y como que tenía la idea de quitarse y después volverse a poner. Entonces yo dije, pues si ya vamos a jugar a ser nacos, yo voy a ser peor. Abrí mi puerta para salir, ella quitó su carro y me esperé, me esperé. Me esperé, me esperé, me esperé, me esperé, hasta que se hartó, se fue a buscar estacionamiento. ¡No! Ajá, se fue a buscar estacionamiento y ya después cuando la vi llegar caminando y subirse, me arranqué y me fui. Porque dije, si ya perdí tiempo, que valga la pena. Usted es diabólico. Voy al Oxxo. Después hablé con el administrador, comprobé en efecto que se le multó con 500 pesos, pero un día bajo y mi carro tiene un rayón. ¡No! Es lo malo de que uno no se puede meter con las ancianas. Y ahorita, no, fue la hija, fue la hija, estoy seguro que fue la hija. Y ahora tiene la hija más o menos. La hija se ve como... Mira, hice una asunción muy horrible y les voy a contar mi tren de pensamiento. Sí. La hija tiene como, digamos, está en sus veintes, en sus veintes, pero ya no vive con la mamá. La única forma en México, pero aparte no se ve que haya sido porque tiene la cultura gringa de irse a Harvard, ¿sabes? O sea, no se salió a los 18 por irse a estudiar lejos. Claro, de ningún lado. Entonces, asumo que, pues sí, pues que se salió porque... ¿Un embarazo? Sí, pues sí. ¿Estamos hablando de un embarazo? Sí, seguramente. No lo dudo, ni un segundo. O sea, que le haya escrito una carta a su mamá y decir, oye, perdón por defraudarte. Oye, perdón por defraudarte. Pero... Viene Becerro. Culminó. Y bueno, ahorita, actualmente, hoy presente que se está grabando este podcast, estoy en el proceso de que la administración me dé las cámaras para que yo pueda revisarlas. Determinar quién fue quien osó rayar tu coche. Es correcto. ¿Qué le rayaron? ¿Puerta? La puerta del copiloto. ¿Una sola pieza o dos piezas? Una pieza. O sea, fue un acto de... Fue profundo, fue profundo. Se ve la sumida pequeña en donde entra la punta. Metal. Y se ve... Perdón que me adelante. ¿Qué vas a hacer en el momento que el sujeto entre a cuadro y determines que, en efecto, fue esa persona? Ah, voy a... ¿Cómo vas a proceder? ¡Viva el ave! No creo que te conformes con los 500 pesos que le cojo. No, no, no. Hay peleas que vale la pena tener. Y hay peleas que, la verdad es que no... Vaya, simplemente son para molestar porque sabes que no vas a ganar. ¿Me explico? Yo sé perfectamente que por más que la demande, por más que todo, no va a llegar y me va a reparar el coche. No. Pero, si puedo hacer su vida incómoda, por lo menos en unos fragmentos... Ella tiene auto, ¿no? No quiero destruir... Sí, pero rayarlo de vuelta... Claro, claro. Ya se vuelve una guerra, güey. Se vuelve una guerra en la que ya después voy a tener... Escupe o me escupes. Te cago o me cagas. Sí, sí, sí. O sea, no conviene. Es una anciana. Siempre le vas a ganar. No, pero te digo que tiene familia chacalona. Entonces, lo que yo voy a hacer es... El primo Mau de Iztapalapa y así llega con pinche copete. La verdad es que creo que, aunque... O sea, voy a hacer dos cosas. Una, voy a ver si... Como todos los flanders. Asesorarme legalmente para ver si puedo hacer algún proceso. Asesorarme legalmente. Y si me dicen, güey, de verdad está... O sea, si nada más quieres molestarla, te vas a tardar más tiempo. Aviéntala por la escalera. Lo que pienso hacer, la neta, es pedirle a Bardo a nuestro diseñador un citatorio. Un citatorio, este... Ajá. O sea, voy a empezar a asustar con puros papeles falsos. Ajá. Y ya para que sea... Claro, y cuando ella ve la cámara va a decir a este famoso... Y el remate va a ser, le voy a poner cocaína en la cafuela. Ahí sí. Ya es el remate, ya diría la cereza, ¿no? Y el remate la voy a meter en una cajuela y me la voy a llevar lejos. Entonces, aquí hay dos factores. Obviamente, tengo, como pueden saber, una vecina horrible. Pero, honestamente, y lo acepto porque así es. Y me la daba, dice. Soy uno de esos vecinos que son de... Oye, pero la administración dijo... Oye, pero es que eso no está permitido. Oye, yo sí soy ese vecino. Soy el vecino de las reglas. Son molestos los dos. ¿Estás de acuerdo? Ay, qué hueva. ¿Por qué es así? Porque la verdad es que me gusta vivir tranquilo. Entonces, en cuanto son las 2, 1 de la mañana, le llamo al policía y digo... Sigue el ruido, Poli. Ya no se puede tener relaciones hasta ahora. Ya el ruido llega hasta acá. Son 12 y 1. No, no hay nada en los reglamentos para hablar del ruido que puedes tener mientras tienes relaciones. ¡Ojo! Es que solicitamos a la audiencia de ZDU al aire que nos mandara sus mayores problemas. Pero, te tuve que interrumpir porque este me bruncó. Dice, Ropajo19. Parar su carro en mi cochera y hacer remodelaciones en domingo a las 8 a.m. Ropajo. ¿Te suena? Márcame, güey. Yo te protejo. Soy el vecino de las reglas. Sé qué hacer. Sé qué hacer. Márcame, Ropajo. Porque sí es bien... Maldito molesto. Bien ayudante de cocina molesto. Es la clásica broma del abuelo, ¿no? Ajá. Ay, no seas ayudante de cocina. ¡Ah! O sea, sí es muy... ¿Ves esta cosa que dice Daniser? Esto me da miedo, güey. Dice, mi vecina es bruja. O algo así. Lo culero es que cuando se escuchan los ritos a un lado de mi habitación. Imagínate, güey. A mí un rico de Bobisky, a unos de Sturmy Tradatos. Y un niño chillando ahí. Y un niño llorando. Eso está raro, güey. Una gallina negra. Como el bebé de Rosa María. ¿Te acuerdas que estaba ahí en el departamento? Y ahí, no mames. Está de miedo, güey. Es un sacón de pedo cabrón. Sí, güey. Uno de mis mejores amigos es Santero. No, güey. Y, güey, es bien cagado ver cómo sus vecinos le tienen miedo. ¿Ah, sí? Buenos días, vecino. Imagínate. Sí, perdón. No, pero es miedo, pepe. Imagínate, güey, sí, cómo no. Es que si eres vecino, imagínate que invocas algo. Pero falla milimétricamente la ubicación. Te mete así. ¡Ah! Se mete un llamuñamba. No, güey. ¿Sabes? La llorona y güey. Pero fue al lado. ¡Oye, va al lado! Ya te la pelaste. Tiene una mierda, güey. Ahora, sí es cierto, porque si hay gente bien vengativa, les voy a contar la historia de mi abuelo. Vecino. Dí que es tu vecino. Ahí te vas, mi abuelo. Tiene un vecino, güey. Y la vecina, es más, su esposo era el locutor de Universal Estéreo. Y la esposa... ¿En el que le hacían? ¿En el que le hacían? ¿En el que le hacían? En el que le hacían como el delfín. En el Universal Estéreo. La esposa, creo que no me acuerdo cómo se me llamaba, no importa. Pero ya de pronto le empezó a pasar con las piernas que empezó a estar en silla de ruedas. ¿La esposa? La esposa, güey. Y entonces, pues ya como que la señora, no me acuerdo cómo se llama, latina, no sé qué. Ya es auto, ya es mujer auto. No mames, pobrecita. Pasaron semanas, semanas y iba de mal en peor, de mal en peor. En eso, mi abuelo era el típico chismosón de la calle, güey. Siempre estaba afuera, practicando. Ya estaba jubilado. Sí, 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 don... Entonces, don Jorge, ¿qué onda, don Jorge? Como el güey de la otra oficina que se parecía al Pío Jorrera. Claro, el que estaba ahí siempre. ¿Qué pasó? A ver, yo supe, yo vi. A ver, así era mi abuelo, güey. Estaba ahí, llega un jardinero con mi abuelo. Oiga, don Jorge, estaba haciendo la limpieza de las plantas de ahí de casa de Doña Eglantina y encontré esto, un cartón de leche boreal, güey. Los años ochentas, güey. ¿Y qué hay en el cartón? Dentro del cartón de leche boreal, un muñeco. La chamba. ¿Y qué tenía el muñeco? Unas agujas. ¿En dónde? En las piernas. No digas cosas, güey. Y mi abuelo, esta... ¿Qué? Le quita las agujas, lo deshazgo y le tira a la basura. Ya está bien, señora. Luego, no... Pudo caminar. ¡Pudo caminar! ¿Tú crees en eso? ¡Claro que sí! No, güey. Y ahí, al parecer, había unos embrujos de una bruja que le habían causado a Doña Eglantina. A lo mejor, a lo mejor, el Don andaba de cotorro y se topó con quien no. Y esa señora le mandó embrujar a la esposa del Don. Puede ser, güey. Puede ser. A mí, honestamente, me da muchísimo miedo todo eso de la... Saltería. De la brujería, güey. Claro. O sea, lo que dice Pepe sí me saca de cuadro. Está cabrón, güey. Porque, sobre todo... A ver, primero que te saquen un muñeco ya con agujas está cabrón. No, o sea, que coincida. Pero que coincida. Encontré en casa a la señora con silla de ruedas. Un muñeco con unas agujas en las piernas. Se va ya bailando, como ruso. A ver, a ver, a ver. Aguas, que va a patear la señora Cantina. No mames. Sí está en su lugar, tío. Porque... Total, se los quitó y caminó otra vez, güey. Ah, yo dije, mi abuelo es un héroe, güey. Sobre todo porque, cabrón. Me vale madres. A ver, ¿cómo estás? Exacto. ¿Sabes? Porque ya ves que normalmente hay ciertos ritos que dejan como bolsas en las esquinas. Ajá. ¿No te acuerdas que en la oficina pasada, que se encontraba en una esquina, sí, encontramos... Bueno, en la esquina, en la contresquina, había una caja con una gallina muerta. Ah, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Es que en la esquina de esa oficina había un chorro de cosas. Sí. La verdad, sí. Había gente viviendo luego. Era como casa de payasos, güey. Luego salía Dani... Hasta Dani... ¿Cómo se llama? Dani Aves. No, 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 no. Dan Hilton. Dani Sánchez. ¿Cómo se llama Trejo? Carlos Trejo. Carlos Trejo. Carlos Trejo pasaba por esa esquina, güey. Carlos Trejo. Carlos, sí, es cierto. A lo mejor él fue el causante de la gallina. Ajá, sí, güey. Cabrón, pues de p*** miedo, güey. Pero la verdad, sí da miedo, como dice nuestro querido, no me acuerdo cómo se llamaba, que haya vecinos brujos, güey. No mames, no, no quiero. Este está bien chistoso, mira. Dice Tlacuache Punk Chelero. Además, me recuerda unas cosas que viví. Al lado de mi casa era un punto. Entonces, seguido había gente malviviente afuera de mi casa. Ja, ja. Es una bronca eso. Pues, espérame. Bueno, antes viví en un lugar ahí en el centro que, literal, al lado era un punto, güey. ¿Qué es un punto, güey? Un lugar. Perdón, me parece que estoy siguiendo al Puchas, güey. Y voy a comprar su curso. Ese lugar en donde te... Próximamente, más información. Donde te venden lo de las sustancias prohibidas. Ah, un punto. Un punto de distribución. Un punto de distribución. Ya. ¿Cómo le llaman las empresas? Un Cedis. Sí, tal cual. No, mames. Y era... No, y estaba... Ahí aprendí muchas cosas porque caminaba, llegabas de cuenta de la escuela de trabajar, pasaba allí a un lado y olía a este... Ah, delicioso punto. A este producto que es como polvo blanco que termina comprimiéndose. Cuando lo preparan... Ajá. Se hace como una roca. Exacto. Pero aparte el olor es... Un mineral. Ah, peculiar. Es como si estuviera haciendo tole de vainilla. Así, peculiar. Dímelo a mí. Busquen el capítulo en donde hablo de mis problemas. Es un olor así cañón, ¿no? Entonces, y sí, lo que dice Ponclacoache, no sé qué, pues ahí va un chorro de gente rara. La bronca es que a mí, así, tiro por viaje. Yo que llegaba, si había una patrulla o algo, era así sobre... A ver, tú, ¿a qué vienes aquí? ¿Tú qué? Yo vivo aquí al lado. No, 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 no sé qué. Ya sabes, contra la pared. Te la vives aquí, pero no vives aquí. Y yo así de... O sea, señor oficial, está más que claro, ya sabes, dónde está lo que usted está buscando. ¿Qué se hace menso? No le dices eso porque te dan unos rodillazos en partes blandas. ¿Sí te dieron alguna vez? Pero le dices, oye, no te hagas menso, ¿no? O sea, lo que tú estás buscando está aquí, no aquí. Aquí, aquí viene el olor, aquí está la gente rara. O sea, que sigue el olor como el pájaro loco, sigue el olor del pollo. Exacto, del pollo. Ya como... Entonces, mi querido Tlacuache Punk Darketo, te entiendo. ¡Márcame! ¡Márcame! A ver, aquí yo tengo uno que dice, coger, gritar y azotar cosas, todas con un volumen bastante alto, como si vivieran solos en el barrio. A ver, ¿a ustedes les molesta oír la relación ajena? Es que depende qué... Cuando yo vivía... Te amo, mi amor. Creo que también conociste donde vivía antes, como a tres cuadras del Ángel. Ya puedo decirlo, ya no vivo ahí. Ajá. Ahí eran lofts. Sí, me acuerdo. Pero realmente lo que había era... Bueno, si eran lofts, la verdad es que estaban bonitos, pero había truco, güey, porque eran antes espacios muy amplios que se pararon con tabla roca. Exacto. O sea, lo que dividía mi departamento, mis pertenencias, todo lo que yo tenía... Era un cartón pintado de blanco. Era un cartón pintado de blanco. Durante toda la pandemia, durante toda la pandemia, el loft de al lado, el que daba tabla roca con tabla roca, era Airbnb. Era un punto. No, era Airbnb. Y era Airbnb baratísimo, güey. Era un punto Airbnb. Sí. Entonces, yo escuchaba, y esto no es broma, escuchaba a parejas tener relaciones. Cuando era un día del Airbnb muy ocupado, no un día porque era un día completo, pero había semanas en las que diario, 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 diario. Ah, ah, ah. O sea, era luna de miel el Airbnb. Sí, y luego era muy chistoso porque con mi ex teníamos el juego de decir, este, ¿cómo crees que sean? O sea, los escuchabas y decíamos, ¿cómo crees que sean estos? Se escucha peludo. Entonces, jugábamos como a decir. Y al final, a ver, pues vamos a ver, ¿no? No, no. Jugábamos como a decir. ¡Tío! No, pues este, ¿qué? Este... Se ve fierro. Se escucha fierro. Yo creo que este güey está así o yo creo que bla, bla. Y ya cuando escuchábamos que terminaban, esperabas pues a que se cambiara. Esperabas en promedio una hora, una hora y media. Y cuando escuchábamos que iban a salir, nos bajábamos, güey, para ver quién salía. Y ya veías... Ah, si me lo terminaba. Oyeron enanitos. Ajá. Y aparte, unas veces... Espectrito. Y unas noteras. Pecando de puerco. Espectritos y noteras. Nadie notaba que, haz de cuenta, es que es difícil de describir para los que están escuchando el podcast. Pero las ventanas estaban, vaya, pegadas. Lo que separaba la ventana de su habitación de la mía era prácticamente un gap de 20 centímetros. Las ventanas son de las que no abren hacia los lados, sino que se abren en ángulo. Es decir, la bisagra está en la parte de arriba y la ventana se abre, levanta. Yo lo estoy viendo y no entendí nada. Llego a un punto... Como las de la oficina. Como las de la oficina. Llego a un punto en el que tú, si está abierta la ventana y encontrabas el ángulo de reflejo... ¿Veías? ¡Se veía! ¡No! ¡Se veía! ¡Oh! ¿Qué viste? ¿Qué viste? Es que no eran... Viste muchas pompas. Pero de hombres. Sí, güey. Pero solo lo hice cuatro veces. ¿Tengo que decirlo? ¿Solo lo hice cuatro veces? ¿Ese día? Dejé de hacerlo porque a la primera dije, ¡Ah, gordos! Después. ¡Hombres! No, nunca fueron hombres, la verdad. ¡Ah, pura lesbiana! La segunda vez dije, ¡Ah, gorda! La tercera vez no veía nada porque por alguna razón estaban abajo de las sábanas. Frío. Son ropa. Ajá. Y ya, la cuarta vez, igual, pues no eran estéticos, no eran cuerpos estéticos y dije, pues ya. Nada más me la estoy jalando lo menso. Esta la puso tu vecino. Dice, Monse Orozco, poner música fea todo el día. No está fea. No está fuerte, o sea, cuando la pones y dices, él está llegando a mi vecino a huevo. Sí, o sea, hay veces que bajo, o sea, estoy en mi casa escuchando música, son dos pisos. Bajo al OXO, regreso a mi casa, abro la puerta, entro al pasillo de abajo y es como, ¡Ah, se desmadre! ¡Ah, es mi casa! ¡Claro! Ah, hogar dulce, hogar. Entonces, seguro yo también tengo muchos rasgos de ese vecino molesto. Seguramente eso de la música y los olores raros. ¿Por qué huele raro tu casa? Los olores de orégano. Cuando le echas al pozole, se evapora. Se evapora y se entra a la nariz. El toco huele a orégano. El diablo está oreando las patas. Sí, exactamente. Ya, ya, ya. Oye, yo tuve un pinche vecino que era un señor como, tendría que de cincuenta y tantos años, tenía un Mercedes Benz antiguo, pelo largo, como que fue muy fan de Luis Miguel en una época. O sea, quedó atrapado en el tiempo. Sí, se quedó atrapado en ese tiempo. Conozco a varios. Entonces, camisa así, bronceado, tal. Y era toda madre. Siempre yo vivía ahí con un roommate, estoy hablando del año 2005, por ahí. Y era toda madre, güey. ¿Qué pasa? Ruca buena onda. Ruca buena onda. Y su coche estaba en un lugar de asesoramiento y el mío le tocaba al detrás, pero no tenía coche. Así que ponía mi moto ahí, ¿no? Entonces, llegaba con mi moto y la ponía en el espacio que cabía mi coche, su coche y mi moto, pero para él el espacio no era suficiente. Entonces, me fue a tocar un día. ¿Así? Oye, güey. Sí, pero rarísimo. Es que desde que tocan ya me identificas el tono en el que van, güey. Lo dice todo el toque. Este, abro, abro así de, ¿qué pasó? Oye, güey, es que no mamen. Pero, corte, a veces, del momento anterior justo que estaba en mi mente ese güey era, ¿qué pasó? ¿Cómo están, chavos? Buena onda, güey. Siguiente. Oye, güey. Es que no pueden dejar así la motocicleta. No puede ser. No puedo entrar. No puedo salir. Ok, ahorita la quito. Pero luego, ¿sí puede salir? No, no puedo salir. Dije, este güey tuvo un mal día. Espérame, tú ya ves. Total, siguiente vez, yo tenía dos opciones. Una, te dejaran en la calle para que no hubiera ninguna bronca con él o meterla con más cuidado que, güey. Tienes un límite de opciones de más cuidado. Como si fuera una primeriza, la metes con cuidado. Un milímetro o centímetro a la derecha, güey. Total que, güey, no la iba a dejar en la calle, se la iban a robar, obviamente, o iba a pasarle algo. Una llave. Una llave, lo que fuera. Pues, güey, siguiente vez, llega, la dejé ahí, llega ahí. Adentro. Sí, pero, güey, pasaron así dos meses. De que, ah, llegó él, llegué yo, la puse, saqué, salió. O sea, era normal que la moto estuviera ahí. Pero otra vez llegó un mal día y se metió a mi casa, güey. Yo no lo invité a pasar, le dije, se metió a mi casa. A ver, cabrón, te voy a decir, vuelven a la pinche moto y no le va a pasar algo en la moto, les va a pasar a ustedes, güey. Y yo le dije, a ver, cálmate, porque no recuerdo cómo se llamaba, sabía yo su nombre en su momento, pero le dije, cálmate. Saborromo, tiene cara de saborromo. Saborromo, no mames, tranquilo, güey. Ya, Sabor. Ya, Sabor, están viendo a tus hijos, están viendo a los otros vecinos y unos güeyes en la ventana. Total que, lo tranquilicé, güey. Pero ya te dije, la siguiente vez, pasaron semanas, 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 siguiente vez, toda mi moto que tiene un asiento de pie, como de pielecilla, de plaza y piel, en realidad, todo navajeado, güey, así, navajeado. Todo así, güey, y era obvio que fue él. Y yo sí la pensé, le voy a tocar o no le voy a tocar, o sea, ¿qué sigue aquí en esta vida? Entonces, le fui a tocar. No me vas a creer, güey, lo que pasó. Le toco. Sale, ¿qué pasó? Hola, Pepe, ¿cómo estás? O sea, güey. Amiguito. Bipolaridad total. Estaba con un güey. ¡Con un güey, cabrón! ¿Te acuerdas cuando...? Estaba con un güey. ¿Te acuerdas cuando...? Ya sé quién es tu vecino. Ya sé quién es tu vecino. ¿No se llama Javier, tu vecino, güey? ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando...? Porque bipolaridad. ¡Puto, güey! Sí, se llama Javier. A ver, güey. Ya, ya, ¿aquí el Javier? ¿Aquí el Javier? Una onda tipo ese Javier, güey. Tipo ese Javier, así de entrar y... Ay, pero entonces... ¿Por qué no mostré calcetines? O sea, sí. Sí, otro. Se llama Javier, porque tuve la ropa de ayer, Javier. Muy raro, güey. Y, güey, el güey a toda madre, y sí sale un güey ahí que dije, a ver, eso no puede ser roommate, güey de 60 años. Esta mancha no se quita, Javier. Esta mancha no se quita. Sí, no mames, muy cabrón. Y ahí yo dije, ah, el pedo es que cuando este güey empecé a atar cabos, el pedo es que cuando este güey se pelea con... Claro, güey. Acá, se esquita con nosotros, güey. Y con tu moto. Y con mi moto, y ya, neta, no es mamada, no quiero decir, soy un cobarde, aunque me vi cobarde ahí, pero preferí salirme de ese depa, que estaba poca madre ese depa, güey. Me gustaba un chingo, estaba bien barato, estaba cerca de la chamba. Dije, ya, prefiero quitarme... Como el meme. Porque este pedo solamente puede crecer. Y es el típico güey que tiene la combinación completa de una tragedia, güey. Y cuando te fuiste, dijiste, venganza de ida, de... No, me fui ya. Yo sí hubiera hecho algo, ¿eh? No, es que te digo que respeta mucho el... Digo, sigue mucho el meme, el linda de respeten a los pinches, Jotosan. O sea, yo sí me hubiera ido con una venganza, güey. Pues, ¿sabes qué, güey? Ya dije... Yo creo en esas madres del karma. Seguramente amaba a su Mercedes igual que a su querido. Sí, güey, cabrón. No, se me cruzó por la mente. Si crees en el karma, tú tenías que tomar ese karma en tus manos. O sea, no, no, no podías esperar. Eh, pero dije, ya, güey. Y aparte, en ese momento, o sea, yo más zen que nunca, güey. Cuando pasó todo ese pedo, más zen que nunca. Cabrón, el momento, la primera vez que entró a mi departamento y se puso... Yo dije, este güey me va a putear o me va a sacar una pistola. Porque es el típico güey que trae, ya sabes, como charola de judicial, porque tenía una charola de México ahí en... Luego son falsas. Puede ser, pero digamos que sustenta ese tipo, o más bien ostenta ese tipo como de cosas como para hacerse el chingón. Sí, dije, mejor me voy, bye. ¿Estás de acuerdo que si fuera el gabacho en el momento que pone un paso adentro de tu casa, ya es legal y bonito así? Se llama... Lo que quieras, güey. Sí, allanamiento de morada. Con violencia y jotería. Trespassing. Trespassing. Pues sí, eso es... A ver, miren, yo quiero preguntarle algo. Hay una diferencia, nos dice Yaji8808. Despertarme con su música de reggaetón los fines de semana cuando podría dormir más. Da lo mismo la música, ¿no? ¿Qué clase de música sea? No importa si es reggaetón o Rocío Durkan, da lo mismo. Sí, da lo mismo, güey. O sea... Porque no te va a gustar, porque no la pusiste tú. Incluso, Sean, que te guste en un horario que no... Sí, en un momento que no quieres oír. Es más, esa rola te molesta, güey. Nunca han tenido de esos vecinos así ruidosos, pero hasta no poder... Abajo, teníamos... ¿Dónde vives ahora? Sí, donde vivo ahora, había unos. Y en el cubo del... No es de las escaleras, es de la cocina. Se oía cabrón, pero a tres y media de la mañana en un martes así. Ja, ja, ja. Y reíse la chingada. Y, güey, es muy cabrón. Porque yo bajaba y... Disculpe, vecino, por favor. Ah, sí, ahorita ya nos quedamos. ¿Morros? No, ya como de mi edad, güey. O sea, como... Yo estaba más morro también, tenía como 10 años menos. Pero le bajaban. Y... Pero siempre lo toman mal. Claro. Porque es que, ¿sabes cuál es? Y también lo he notado mucho en ese tipo de personas. Su forma de pensar es... Lo que pasa aquí adentro de estas cuatro paredes... Claro, es mi casa. Ajá, es mi casa y no sé qué. Pero, güey, o sea, en mi caso, ¿no? El humo llega a salir. El ruido, las ondas, este... Sonoras, ¿no? Se escapan por las rendijas, o sea... Se van así como un espíritu. Y cuando se mezclan las ondas con el humo, más loco. A ver, aquí hay uno que me suena como una persona con problemas de ira. A ver. Aunque su mensaje no sea precisamente lleno de enojo. Pero ve, dice... Diamond Flores. Ya desde el... Diamond. Los que tienen perros... Ajá. Y los llevan a hacer caca a la calle, aunque la recojan. Ajá. O sea... ¿Por qué? Te cagan los perros, güey. Exacto. O sea... Es como el mundo al revés ese güey, ¿no? Pero es que supone que tiene que ser así, ¿no? Sí. O sea, ¿para qué quieres que hagan caca en su departamento? A lo mejor los está invitando a su departamento, aunque se lo caguen. Oye, tenemos muchísima participación esta semana, güey. Sí. Muchisísima. Mira, este está muy mal. Ojalá que no sea un niño... Digo, una niña, sino un niño, sino una niña. Dice COGBS. Qué tonto. Tenía unas vecinas universitarias en el depa de arriba que armaban sus superpedas en lunes. ¿Y? ¿Eres molesto? Exacto. Y todas en... La del pilín. Y todas en... En este faldita. A ver, depende. ¿Por qué no me invitan? Es que si son universitarias del SDAI, pues dices, órale, que se arme la fiesta. Con Alep. Pero si son ingenieras, dices, no, gracias, güey. O sea, si todas son del poli, ya gracias. A ver, poner Monse Orozco, poner música culera, ya lo dijimos, Ropajo 19, lo del coche, la cuache punk, lo de la música. Hay un cagadísimo, porque empieza Logan Charlie, Logan Charlie. Escucha cómo empieza este comentario. Clásica. Clásica. Quemar basura cuando terminas de colgar la ropa para que se seque. ¿Qué clásica? Ese es un clásic. Es un clásico, güey. Nunca me pasó, güey. Güey, lena, de nuevo, porque... A ver. Nos dice Logan Charlie. Clásica. Clásica. Quemar basura cuando terminas de colgar la ropa para que se seque. Clásica. Para su vecino es Gessel, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo no? Pobre Gessel. Oye, Leon, que de vera, fumar mota en la azotea, mi ropa pesta, estudiante, de filosofía y letras. Eres tú, güey. Yo no estudio, dice el pucha, yo no estudio. Qué gracioso. Jota Sepúlveda, Irla de la América, justo como el Mau. Este, voy a leer uno, pero vi varios. Que todo el día esté de chismosa en su balcón. Ah, esa vecina también la identifico perfectamente. Hola, vecino, ¿todo bien? Sí. ¿Ves los patrones de las ventanas? Y de repente, como perro asomado, no vamos a decir la carita. Dices, ah, doña Chati, ahí anda de... Está muy bueno, güey, sí. Pero esas personas son las que siempre saben todo y en algún momento de tu vida te van a funcionar. Le vas a preguntar, claro, güey. Eh, y ya, dice, golpear a su esposa en la madrugada. Que se espere al día, ¿no? Sí, güey. Si vas a hacer tu desmadre. En la noche, no. Antes de las 10 de la noche, cabrón. En la mañana, lo que quieras, pero en la noche es de Dios. Oye, sí, a ti ya le conté cuando me tocó escuchar como... Aló. Te daban una chiada. Ah, sí, también yo tenía... La famosa. Yo tenía, sí es cierto, una vecina... Un cuas, plum. En el piso de arriba. Crack. Igual, eran así peleas en la madrugada, pero... Peleas así de gritos. Sí. Afortunadamente, espero golpes a la pared o al clóset o algo así. Porque se escuchaba recio, pues también se escuchaba seco. Crack. Una morra no suena. Crack. Creo. Y gritos, puertas azotándose. Parecía también una casa poseída o con poltería. Que desmadre traían. Alias-bajo-piter-90. Peleas por el estacionamiento y bloquear las entradas. Güey. Sí, suena como a transportistas. Es que tú, la perra calle no es tuya, coño. Ajá. Y más si vives en esa unidad. Oye, ve qué bonito, perdón, pero yo quisiera acabar mi intervención y participación en este podcast diciendo lo que escribió Alan X Oficial. Cuando coge, me prendo bien cabrón. A su morra ya no la veo igual. Odio las casas, geo. Ya me gusta su güey. Ya me quiero despedir con este muy bonito que dice Rotsilla, Rotsila, la calle, Rotsila, once. Donde crecía había un taxista con obesidad mórbida que fumaba piedra y escuchaba Alejandro Fernández. ¿Tienes uno para cerrar? Alex.fajardo17 dice, tiene un teclado el H de CPM y se pone a tocarlo a las 7 a.m. o a medianoche. ¿Ya ves, Pepe? Tira esa madre. Z2 Valair es una producción de Zares del Universo. Zares del Universo. No olvides seguirnos en tu plataforma preferida de podcasting y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activar la campanita, comentar, compartir, bla, 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 mi, mi, mi. Nos escuchamos la próxima, muchachones.